Un grupo de científicos del Instituto Conmemorativo Borgas descubrió que un compuesto natural combate cuatro virus transmitidos por mosquitos que son comunes en Panamá y América. Lo que vimos es que efectivamente este compuesto bloquea la replicación de al menos cuatro virus que nosotros probamos, el virus chikungunya, mayaro, una, y un virus adicional que es muy conocido aquí en Panamá, que es el virus zika. Para el hallazgo, los investigadores estudiaron una sustancia denominada ácido gingólico, extraída de una planta que tiene potencial actividad contra diversos padecimientos. El ácido gingólico es una molécula de origen natural. Se encuentra en las hojas y las semillas de una planta que se llama gingo biloba. Esta planta se ha estudiado en los últimos más de mil años en China y se utilizan para la medicina tradicional, básicamente. Sin embargo, nosotros teníamos interés en esta molécula por las diversas actividades biológicas que la misma presenta. Esta molécula también tiene actividad anti-cáncer. Ciertas líneas tumorales, cuando tú tratas esas líneas con este compuesto, inhibe también esas líneas, o sea, que tiene muchas propiedades biológicas. La contribución es el primer paso hacia varios análisis. Llevar el estudio a una fase clínica conlleva tiempo. Hay que ver si este compuesto funciona también en vivo. Eso sería utilizar modelos de ratones en los cuales nosotros infectemos y le demos el medicamento y veamos si eso tiene un efecto o no. Es importante estudiar a los virus. Como ustedes han visto, una de las mayores amenazas para la salud global son los virus emergentes. Ya lo vimos cuando llegó aquí a Panamá el chikungunya, posteriormente llegó el zika y ahora tenemos una pandemia global. En todo el mundo tenemos este virus. Entonces, es importante que antes de que los virus comiencen a hacer daño, estudiarlo. Comprender su patología, su tropismo celular, qué tipo de células son capaces de infectar. tratar de identificar moléculas que puedan tener actividad antiviral contra estos virus, porque de esa manera nosotros podemos adelantar antes de que aparezcan. Los integrantes del Departamento de Genómica y Proteómica del Instituto Conmemorativo Gorgas trabajaron en el estudio durante un año. Los resultados fueron publicados en la revista de virología internacional Viruses. María Ángeles Muñoz, Telemetro Reporta. Gracias por ver el video.